Música Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta semana se nos viene cargada de estrenos. Ya comenzamos con funciones de Mad Max, película que hablamos antes, y El Bosque de Karadima, una película muy esperada del cine chileno. Y la próxima ya se nos viene Tomorrowland, así que vamos a ver estos avances. Música Música Bueno, este 14 de mayo todos se vuelven locos, con Tom Hardy en el rol que convirtió en una mega estrella Mel Gibson. En los años 80 llega la cuarta parte de Mad Max, Mad Max Fury en el camino, un film que vuelve a estar a cargo del director George Miller, fundador del género posapocalíptico, y la mente maestra detrás de la legendaria franquicia. Este nuevo avance de Mad Max comienza recordando cómo inició todo, con George Miller estrenando a Mel Gibson en una de las tecnologías más memorables del cine, y termina ofreciendo un nuevo vistazo a la nueva entrega que no deja de verse alucinante por un solo plano. Es una gran forma de vender la película, ya que tiene ganado a la mayoría del público que creció y disfrutó de los originales. Y sigo creyendo que Tom Hardy fue una decisión acertada, y tiene la presencia suficiente como para levantar y llevar adelante toda una nueva saga. Lo mejor de todo es que ya falta poco. Estuvan Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Holt, Nathan Jones y Zoe Kravitz. El actor principal, el actor inglés, reveló que firmó con Warner Brothers para protagonizar tres secuelas de este prometedor reboot. Un motivo adicional para ver una de las películas más esperadas del año es que viene acompañada por el trailer de Batman vs Superman, que estrenó en el 2016. Y ya pueden disfrutar de este gran estreno y emocionante película en Cine Star. Bueno, y continuando con esta gran oleada de estrenos que se nos vienen en cartelera, les presentamos el avance de la película que ya está en cartelera en Cine Star, El Bosque de Karadima. Veamos. Vamos a grabar desde el principio para que no exista ninguna duda. En ese tiempo el padre Fernando estaba en boca de todo el mundo. Lo llamaban el Santito. Esta es una película que generó gran expectación en el público chileno, por lo cual llega esta semana a Cine Star. Sí, fue comentado. Protagonizada por Benjamín Vicuña y Luis Ñeco, quienes han sido ampliamente alabados por su acción. En su primer fin de semana logró llevar nada menos que 40.000 espectadores, convirtiéndose así en la producción chilena más exitosa en 2015. El film está inspirado en la historia de un sacerdote chileno, el conocido Fernando Karadima, y las acusaciones de abuso que debió enfrentar de ex miembros de su parroquia. La cinta ha cosechado excelentes comentarios entre los espectadores, quienes se han hecho sentir a través de las redes sociales. Bueno, entre otras cosas, la crítica y el público han alabado el trabajo de Pedro Campo, de Francisco Melo, Gloria Munchmeyer y el IND Kupenheim, y especialmente el de los protagonistas, Luis Ñeco como Fernando Karadima y Benjamín Vicuña como Thomas Leighton. La cinta muestra como el párroco y líder de la iglesia más poderosa de la clase alta chilena, considerado un santo en vida, entre los años 80 y el año 2000, comete abusos sostenidos contra Thomas Leighton, un adolescente en busca de su vocación, que encontrará en el sacerdote a su director espiritual. Tras la humillante situación, decidirá hablar y enfrentar las redes de poder que protege a la cura. Tú no puedes ser sacerdote, mi hijito. ¿Y qué voy a hacer? Cásate con el amparo, con mi hijito. Él no era nadie. No tenía voluntad propia. Quizás su amor por amparo no era lo suficientemente fuerte. Y su corazón estaba con mayor fuerza en otro lugar. ¿Estás diciendo que yo estaba enamorado del cura? No. Pensaba en su amor por la iglesia, doctor. Dios nuestro señor te quiere. Yo te quiero. Toda nuestra vida junta ha estado contaminada por él. ¿No es real? Se tiene que saber lo que pasa allá adentro. Mal agradecido, se ha aprovechado. ¡Véjame! ¡Ya! Lo dejan caer. No voy a caer solo. No lo vamos a abandonar, padre. El arzobispo lo está poniendo en pausa, digamos. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Bueno, y de la cruda realidad nos pasamos a un mundo de fantasía y de aventuras de Disney. ¿Qué tal si las más grandes mentes de la sociedad, genios, artistas, se esconden y viven en un mismo lugar? Parece que esa es la pregunta que hay que hacerse para saber qué es Tomorrowland. Te amo el trailer a continuación. La próxima megaproducción de Disney, Tomorrowland, la película por la cual el director Brad Peer rechazó encabezar el episodio 7 de Star Wars, es de esas películas que solo pueden llevar a cabo con un gran despliegue de efectos visuales. La cinta protagonizada por George Clooney, Hugh Laurie, Britt Robertson, Raffi Cassidy y Thomas Robinson es una historia tan compleja que muchos de los que han visto el trailer aún no entienden del todo de qué se trata exactamente. Bueno, la sinopsis oficial habla de una brillante adolescente, Britt Robertson, atraída por la ciencia y con una gran curiosidad en general, que se encuentra con un antiguo inventor y prodigio juvenil, George Clooney, en un mundo ficticio llamado Tomorrowland. Ambos emprenden una peligrosa misión para desvelar los secretos de ese lugar, atrapado en el tiempo y en el espacio, conocido como Tomorrowland. Y su misión allí cambiará el mundo, y ahí es para siempre. Todo esto bajo la dirección de Brad Peer, como les comenté, uno de los mejores animadores con los que ha contado Disney en toda su historia, y que poco a poco sigue haciendo la transición de ese campo al cine tradicional. Veer ya es ganador de dos premios Oscar por películas como Los Increíbles y Ratatouille, ambas ampliamente aplaudidas, y también un reconocido guionista que junto a Damon Liddelloff dieron vía a esta película. Una película que desde ya genera mucha expectación, y esperamos su estreno para este 21 de mayo de Sin Estar. Sigamos viendo la imagen a continuación. Bueno, y me despido sin antes dejarlo invitado a que descarguen la aplicación de Sin Estar, y ya está disponible para Android y iOS de Apple. Aplicación con la cual podrán comprar entradas directamente desde su celular, ver toda la cartelera y todos los próximos estrenos. Así que manténgase conectados. Bueno, y también los dejo invitados a que revisen esto y nuevos trailers más en nuestra página web www.sinestar.cl, en nuestro canal de YouTube, Sin Estar CL, y en nuestro Facebook, Sin Estar Los Andes. Así que manténgase atentos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.